¿Cuántas gallinas por cada gallo debería criar? Fue tan grande la felicidad de toda nuestra familia al ver que una de nuestras gallinas logró incubar una anidada de 8 pollitos por primera vez. Sin embargo, meses después nuestra alegría se convirtió en desesperación, ya que 4 de los 8 pollitos eran gallos. A medida que nuestros pollitos comenzaron a madurar, se convirtieron en jóvenes gallos con mucha energía. Fue en ese momento donde se salió todo de control. Nuestras gallinas dejaron de poner huevos y perdieron la mayor parte de las plumas de su espalda. Incluso los patos vivían con el temor de ser atacados por un gallo demasiado cariñoso. Las peleas entre nuestros gallos por demostrar quién era el dominante se convirtieron en cosa de todos los días. Todos estos sucesos ocurrieron porque manteníamos 4 gallinas junto a 4 gallos. Era un inexperto en esos años. Entonces, ¿cuántas gallinas debería tener por cada gallo? La regla general nos indica que debemos mantener de 7 a 10 gallinas por cada gallo o un mínimo de 4 a 5 gallinas por gallo para mantener un gallinero feliz. Desde este espacio aconsejamos no mantener más de un gallo dentro de un solo gallinero. Mantener más de un gallo puede llevar a peleas entre gallos por el dominio y provocar estrés en sus gallinas. La cantidad de gallinas por cada gallo que debemos mantener juntas dependerá de varios factores. Si desea que sus gallinas incuben pollitos, necesitará huevos fertilizados, por lo que querrá que un gallo esté con las gallinas en todo momento. Para esta situación la regla general nos indica 10 gallinas por un gallo. Si desea que sus gallinas pongan huevos frescos, no necesita mantener ningún gallo junto a ellas. Las gallinas tienen la capacidad de hacer ese trabajo por su cuenta, aunque los huevos serán infértiles e incapaces de producir pollitos. Sin embargo, en el caso de razas más pequeñas, un gallo solo puede atender de 4 a 7 gallinas. En conclusión, si crías razas de gallinas de tamaño pequeño, puedes mantener de 4 a 7 gallinas por cada gallo, y para las razas más grandes mantenga de 7 a 10 gallinas por cada gallo. A continuación mostramos un ejemplo de lo descrito anteriormente. Las razas de gallinas pequeñas como el Zebrae y el Silky necesitan de 4 a 7 gallinas por gallo. Las razas de gallina de gran tamaño como el gigante de Jersey y el Brahma necesitan de 7 a 10 gallinas por gallo. Pero ¿por qué es importante mantener una proporción perfecta de gallo a gallina? Mantener una proporción perfecta de gallo a gallina es una de las cosas más sencillas e importantes que se debe hacer para mantener un gallinero feliz y saludable. Un desequilibrio en la relación de gallo a gallina puede causar problemas en los procesos de puesta de huevos, problemas de estrés, picoteo de plumas y gallinas infelices. Comprendamos algunos problemas comunes que puede enfrentar si no mantiene una proporción perfecta de gallos y gallinas. Caso 1. Más gallos y menos gallinas. Si mantienes en tu criadero más gallos de los necesarios junto a tus gallinas, te enfrentarás a los siguientes problemas. Las peleas de gallos por el dominio del gallinero serán constantes, lo que provocará lesiones y estrés en tus gallinas. Como consecuencia de las riñas entre los gallos, las gallinas comenzarán a perder plumas por el estrés. Debido al constante apareamiento con los gallos, las gallinas perderán las plumas de su espalda, dejando al descubierto su piel, lo que puede provocarles lesiones. Como consecuencia del constante acoso de los gallos, las gallinas dejarán de preocuparse por sus pollitos recién nacidos y comenzarán a aparearse nuevamente. Mientras más gallos manténgase en el gallinero, más posibilidades habrá de que las gallinas no incuben sus huevos. Caso número 2. Más gallinas con menos gallos. En un criadero de patio trasero no se recomienda tener menos de 4 gallinas por un gallo. En el caso de que mantengas 20 gallinas y un solo gallo, esto reducirá la cantidad de procesos de apareamiento, lo que afectará la producción de huevos fertilizados. Si eres un criador que te dedicas a la venta de huevos fertilizados o directamente a la venta de pollitos de diferentes razas, será una pérdida de ingresos porque necesitas de más huevos fertilizados y pollitos sanos para hacer crecer tu negocio. Entonces, ¿cuántos gallos debería criar? La respuesta a esta pregunta depende mucho del número de gallinas que mantengas en tu criadero. Sin embargo, es importante que mantengas siempre un solo gallo por gallinero. Si tiene un espacio grande con un buen número de gallinas que viven en libertad, es posible que necesites más. La regla general nos indica que en el caso de las razas grandes podemos mantener de 7 a 10 gallinas por cada gallo, mientras en el caso de las razas pequeñas la regla es de 4 a 7 gallinas por cada gallo. En el caso de la crianza en libertad la lógica es la misma, si mantienes 30 gallinas al aire libre puedes tener entre 3 y 4 gallos junto a ellas. En este último caso se establecerá un orden jerárquico. El orden jerárquico en los gallos es un proceso natural que muestra una lucha de poderes entre los gallos para demostrar quiénes son los superiores y quiénes quedan relegados. A veces podrá haber una riña entre ellos durante el proceso de apareamiento de las gallinas. Sin embargo, es importante mantener una proporción perfecta entre gallo y gallina para mantener las parvadas tranquilas y sus aves se puedan aparear sin problemas. ¿Las gallinas necesitan de un gallo para poner huevos? Las gallinas tienen la capacidad de poner huevos sin un gallo. Sin embargo, los huevos no serán fertilizados por lo que no podrás obtener pollitos de estos huevos. Si deseas agrandar el número de aves de tu criadero necesitarás huevos fertilizados. En ese caso es importante mantener a tus gallinas junto a un gallo para que puedan aparearse. Sin embargo, si crías gallinas con la finalidad de obtener deliciosos huevos para el desayuno no necesitarás un gallo. Beneficios de mantener un gallo junto a mis gallinas ponedoras. Mantener un gallo junto a tus gallinas ponedoras en realidad es una buena idea. Los gallos cumplen un rol importante en el gallinero y pueden ser muy útiles cuando se trata de mantener a tus amigas emplumadas sanas y salvas, por lo que existen varios beneficios de mantener un gallo junto a sus gallinas. Algunos de ellos son. Protección contra depredadores. Al sentir la presencia de algún depredador, los gallos emitirán una alerta temprana para que las gallinas busquen un lugar donde protegerse. Estimula la puesta de huevos. La presencia de un gallo estimula a las gallinas a mejorar su producción de huevos. Esto se debe a la hormona gonadotropina que liberan los gallos en el ambiente durante su canto por las mañanas. Esta hormona mantiene los órganos reproductivos de la gallina activos y saludables, lo que estimulará la producción de huevos de sus gallinas. Fertilización de los huevos de gallina. Si desea que sus gallinas incuben sus huevos para obtener pollitos, lo mejor es que tengan un gallo junto a ellas. Esto se debe a que solo los huevos fertilizados logran eclosionar. Crianza en libertad. Si eres de las personas que mantienen a sus gallinas en libertad, lo mejor es agregar un gallo a su parvada. El gallo es el mejor guardián de las gallinas, las protegerá de los depredadores y las ayudará en su búsqueda de comida. ¿Un gallo puede llegar a matar a una gallina? La respuesta es no. De hecho, la principal función de un buen gallo es proteger a sus gallinas de los depredadores, no atacarlas. Entre los gallos existe un orden jerárquico. El gallo dominante se encuentra en la cima de la pirámide, luego siguen las gallinas y al fondo se encuentran los otros gallos, no dominantes. El establecimiento del orden jerárquico de los gallos ocurre mediante riñas entre ellos o concursos de canto, por lo que si ven a otro gallo invadiendo su territorio, saldrán a defender su territorio y a sus gallinas. Esta es la razón por la que verás a tu gallo en modo defensivo e incluso te atacará cuando te acercas a sus gallinas. Es simplemente porque el gallo siente la responsabilidad de proteger a las gallinas, no porque te odia. ¿Es posible criar gallos juntos? Como lo mencionamos anteriormente, lo mejor es mantener un solo gallo por gallinero. Agregar más de un gallo aumenta la probabilidad de agresiones y potenciales peleas. Sin embargo, en teoría, con el espacio adecuado es posible mantener tantos gallos juntos como quieras. Siempre que estés dispuesto a renunciar a cualquier sueño de tener gallinas ponedoras que te brinden esos deliciosos huevos frescos en el desayuno. Uno de los mejores ejemplos de muchos gallos viviendo juntos en armonía es el de la Organización Defensora de los Gallos, TCA. Esta ONG tiene la misión de rescatar gallos abandonados o no deseados por sus criadores, y según lo que informan, mantienen un buen número de gallos en sus instalaciones. Todos ellos viven juntos en relativa paz. Obviamente en los ambientes de TCA está prohibido agregar una gallina para que la paz no se rompa. En resumen, la regla de oro para mantener aves felices en nuestro criadero es mantener de 7 a 10 gallinas por cada gallo, aunque esto puede variar de una raza a otra. Es posible mantener más gallos dependiendo el espacio disponible, el número de gallinas y la infraestructura para acomodarlos. Los gallos son aves maravillosas que cumplen un rol importante en el gallinero. La protección contra los depredadores y la fertilización de los huevos son solo algunos de sus beneficios. Esperemos que este video te sirva para entender cuál es la proporción perfecta entre gallo y gallina y por qué es muy importante mantenerla siempre. Realmente esperamos que hayas disfrutado de este video. No olvides suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Además, regálanos un me gusta y comparte con todos tus amigos. Hasta la próxima.